Aleluya Gloria a Dios, aleluya Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón Ser viento Desesperado de ti Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón Ser viento Desesperado de ti Cuando tu gloria Desquieta el lugar Toda la tierra Que me hay que adorar Resucita los duermos Estar a los cuartos De tu poder Vemos en ti Llegamos de ti Espíritu Santo Vemos en ti De la tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llenas del lugar Llenas del lugar Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llenas del lugar Cuando tu gloria Cuando tu gloria Desciende el lugar Toda la tierra Que me hay que adorar Resucita los duermos Desar a los cuartos De tu poder Ven, ven Ven, ven Tenemos en ti Llenas del lugar Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Llenas del lugar Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven, 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 llena de su lugar, Señor, en tu presencia estoy, para adorar tu bendito nombre, Señor, en tu presencia estoy. Para adorar tu bendito nombre, Señor, cuando conterlo, en el fin de tu cielo, mi alma se aleja y me pongo a pensar, Señor. Quiero vivir como ofrenda el cadáver. Ven, 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 llena de su lugar, Señor, como ofrenda el cadáver. Ven, 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 ven Por cantar Por el varón En las manos del alfarero Así soy yo En las manos de mi Dios Como alguien que me siente prisionero Así eres tú Y en tu vida Como Dios Y como el varón En las manos del alfarero Así soy yo En las manos de mi Dios Y como alguien Que se siente prisionero Así eres tú Y en tu vida Como Dios Y como el varón En las manos del alfarero Así soy yo En las manos de mi Dios Y como alguien Que se siente prisionero Así eres tú Y en tu vida Como el varón Y como el varón En las manos del alfarero Así soy yo En las manos de mi Dios Y como alguien Y como alguien Que se siente prisionero Así es tú Y en tu vida Que se siente prisionero En las manos del alfarero Y como el varón Y como el varón En las manos del alfarero Y como el varón En las manos del alfarero Así soy yo En las manos de mi Dios Y como alguien Que se siente prisionero Y como el varón Así es tú Y en tu vida Almas del alfarero Yo veo una pequeña nube Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano y esa es la señal que tu lluvia va a caer. A llover, a llover, rompe las fuentes del cielo, a llover, a llover, rompe las fuentes del cielo. A llover, a llover, rompe las fuentes del cielo. A llover, a llover, rompe las fuentes del cielo. A llover, a llover, rompe las fuentes del cielo. A llover, a llover, rompe las fuentes del cielo.